Y con todos los cánones de calidad e inocuidad alimentaria, alrededor de 28 toneladas de carne de pollo de la vícola San Isidro se exportaron por primera vez desde Ecuador hacia las Bahamas. El Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Agencia de Regulación de Agrocalidad certificaron que el producto cumple los parámetros de calidad garantizando que el lote tenga todas las exigencias del país importador. La exportación de proteína animal permitirá incrementar los ingresos de recursos no petroleros al país, generando más ingresos económicos para miles de familias que trabajan en el sector avícola. Bahamas va a ser el primer beneficiario, creo yo, de la mejor carne de pollo del mundo, por las condiciones climáticas, por nuestras capacidades de desarrollo. Y creo que va a ser una puerta enorme en el momento en que nuestro producto se posicione con su calidad. Son 28 toneladas apenas que creo que se van a convertir en muchas más. Hablamos del mercado de China, que es un mercado insaciable, hablamos del mercado de Corea. Las oportunidades son enormes. Necesitamos que ustedes crezcan y necesitamos más ejemplos como ustedes. Necesitamos esa señal fuerte y potente en el país.